Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterGero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria 1200, me la hice justamente ayer en directo Y nada, pues simplemente es eso, es la victoria 1200, espero que disfrutéis Seguimos aquí haciendo victorias como siempre, todos los días en directo en Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción, si queréis verme en directo pues estoy por allá por Twitch Y si no estáis suscritos en el canal de Youtube, gente, darle al botoncito rojo que nos queda un poquito para el millón de suscriptores Y nada, que no quiero enredarme más con la introducción porque es una introducción rápida y sencilla Así que nada gente, os dejo con el vídeo, dejad un like, que se agradece mucho y nos vemos en el próximo, chao chao En 50 minutos, o sea, yo creo que la mala suerte ha sido esa prueba, solamente, ¿sabes? Que no haya tocado la prueba de los aros clasificados 7, o sea, eso ha sido lo más complicado O sea, hemos perdido por culpa de esa prueba Vale, clasificados 40, os imaginais que nos tocan gafados, la victoria 1200 Sí, le he todo hecho en verdad Vale, derecha Creo que no llego, no he llegado Vale, creo que llego igualmente, creo Bro, 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 bro Que no se estrellen mucho la gente, please Ah, me están estrellando, tío No sé cómo llego Vale Acaparadores, tío, pero esto qué es, tío Esto qué es Encima estoy solo, tío Esta prueba así con equipo está bien, pero solo, bro No, hombre, no, no me la pongas, tío No me la pongas, hombre Encima hay martillos, tío Es que está troleando Perfecto Maravilloso Eh, tenemos dos Esa se va afuera Tenemos una, perfecto Es que los martillos son super random, tío Vale Esta de aquí Ojo Vale Vale No sabremos nunca cómo esa pelota llegó aquí Vale, bien Esta va adentro Nos sacan esa Joder Los amarillos tienen una Los amarillos Vale Buena Si sacamos la ulti amarillo Nos están sacando las azules, tío Pero equipo defender algo, bro Me está cogiendo uno de mi equipo No entiendo nada, tío Perdemos Vale, los amarillos tienen una Tenemos dos nosotros Vale Esa es nuestra Eh, no te creo Me hayas salvada, tío Vale Tenemos tres Los rojos tienen una Bien Bueno Ok Nice Corona es el único modo de juego que Es el, es el modo de juego que más random puede, puede ser O sea A ver, se puede llegar al final rápido, creo ¿Dónde salgo? Segunda fila Vamos a ver si podemos Vale, bien Vale Ah, fuck ¿Qué ha pasado? Es, es como que me he caído, ¿no? Saltando Voy a que Mmm Piña Vale Esto por aquí Esto por aquí Se llega ahí ya Easy, easy Esto por aquí Esto por aquí Se salta aquí Y ya estamos Vale Pues yo creo que tocará otra ronda más Si puede ser otra de equipos Tío, qué pereza, tío Jugar equipos Vale Perfecto ¿Quién te hace la cena? Mi madre Hasta dentro de poco Hasta que me mude Mi madre Cuando me mude No estoy seguro, la verdad Me la haré yo, supongo Ya veremos Si no quemo la casa En plan, me la haré yo ¿Sabes cocinar? Sí Lo básico El kit de supervivencia En plan Lo mínimo Lo mínimo Sí O sea, digamos que sé hacerme Todo lo que Lo que a mí me gusta ¿Sabes? Creo que mi equipo es muy malo Creo Nosotros con equipo es muy malo Perfecto Hay uno que ya no empuja Me gusta Hay uno que está cogiendo Perfecto Veo a la gente mala De lejos, tío Lo veo de Lo veo de lejos, tío Somos tres empujando Es que Casi no cae la bola, tío Pues nada Vamos a perder Titi, 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 titi Lemon Vamos a ver Si ganamos Si ganamos esto Va a ser una suerte, tío Voy a ir a ayudar Creo al otro lado Bueno, son dos Voy a quedarme aquí Eh, va a acabar por tiempo Esto, tío Aguantamos, aguantamos 66 Le ha dado el palo Ya está bajando, creo Se ha ido uno GG Hemos ganado por tiempo Perfecto Hexagonía Ojo Los de mi equipo O sea, yo creo que No sé Los de mi equipo No eran muy espabilados La verdad Uno para Dos para abajo Tres para abajo A ver A ver ¿Puedo hacer una locura? En plan así De risa No, no se puede No hacer esto Arroyo No, no se puede No, imposible Vale Se ha quedado ese con todo Tienese mucho Puedo pasar De aquí a aquí Y de aquí a aquí Y ahora de aquí Aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí Y salto aquí Vale Se ha caído Vale Si limpio la gallina esta Ya está Perfecto Tengo todo esto para mí Es bastante ¡Hostia! He pisado He pisado sin querer Eh, vale Solo hay uno En lila ese Si se cae la piña Ese ha ganado La partida Cien por cien Porque tiene un montón En el lila Si la piña de lila Se cae He ganado Es que encima No puedo llegar allá Al lila este O se cae la piña O No hay nadie En el amarillo Tampoco What the fuck No hay nadie En el amarillo Tío Me va a salvar El amarillo Porque es que Si no La piña tiene un montón Vale Quedamos solo yo Y la piña Vale La piña Va a caer Por aquí Voy a limpiarle Todo esto Voy a joderle La vida Vale Hostia Bueno Me he quedado Con más yo No Se ha quedado Con eso No es mala La piña A ver Abajo Que hay Creo que Me quedo Con más Creo Let's go Victoria 1200 Estamos racha de 3 Por cierto 8 GG Buena partida Buena 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 Let's go Buena 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 ¡Gracias!